Soy Luis Gerardo González de la Fuente, Coordinador Estepal de Protección Civil en Tamaulipas. Como ha sido la instrucción de nuestro Gobernador, el Dr. Américo Villarreal Anaya, en el Gobierno de Tamaulipas la máxima prioridad es el bienestar de las personas. En estas vacaciones de verano, el Gobierno de Tamaulipas, a través de Protección Civil, te brinda la información necesaria para que prevengas posibles accidentes y disfrutes unas vacaciones en armonía y felicidad. Si vas a salir de casa varios días, cierra el tanque de gas y desconecta los aparatos eléctricos. Esto para evitar un incendio. Avisa a algún vecino o familiar que estará fuera de casa. Deja un teléfono en el cual puedan localizarte en caso de alguna emergencia. Revisa muy bien tu vehículo mecánicamente antes de realizar el viaje. Asegúrate de no quedarte incomunicado o incomunicada, menos si estás en otra ciudad. Protégete de los rayos del sol con lentes, bloqueador, mangas, gorras, etc. Hidrátate muy bien. Toma agua natural y suero. Promueve una actividad colaborativa y participativa y ayuda a quien puedas. En la Coordinación de Protección Civil, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, estamos listos para guiarte en estas vacaciones con información que te ayuda a que todo salga como lo planeaste. Muchas gracias y estamos para servirles. Gobierno de Tamaulipas